¿Cómo están? Bienvenidos. Caso Marita Verón. Tras concederse el pedido de juicio político, uno de los jueces decidió renunciar. Se trata de Emilio Herrera Molina, uno de los integrantes del tribunal que absolvió a los tres imputados en el juicio por Marita Verón, quien aclaró que seguirá en el cargo hasta completar los trámites de jubilación que inició oportunamente. Hoy los abogados José Antonio y Carlos Garmendia, representantes de Susana Trimarco y de la Fundación María de los Ángeles, de manera respectiva, formalizaron el pedido de juicio político contra los jueces que absolvieron a los 13 imputados de la causa Marita Verón. Un tema que estaremos ampliando, desarrollando hoy a partir de las 20 en nuestra edición central de Visión 7. Pero usted está por salir de casa, está por venir al centro, está regresando hacia su domicilio. Bueno, ya ingresamos en pleno horario pico, muchos automóviles todavía en esta época del año, 5 y 2 minutos, 23 grados, casi 24 grados la temperatura, las 20, la cita con información, Visión 7, los esperamos.